Bueno, voy a hacer una pasta gratinada. Es una pasta solamente hecha con ingredientes vegetales, o sea, apta para vegetarianos y para veganos. Bueno, la sorpresa es que hoy he probado hacer pasta, ¡chachán! con el cocedor de arroz. Y así me ha quedado. Pues no he medido cantidades de líquido ni nada, he puesto más o menos que cubriera, que pasara la pasta, cubría dos dedos, y así me ha quedado. Bueno, y lo que voy a hacer es engrasar esta fuente, poner aquí la pasta, voy a poner una cuchara adecuada, bueno, quitaré el... quitaré la parte interna del cuenco, digamos, del cocedor de arroz para que no siga cociendo y con cuidado lo voy a poner aquí en la fuente. Bueno, pues la pasta ha quedado bastante bien. La he probado y está bien, está en su punto. Bueno, y ahora, bueno, esta cantidad va a ser para dos personas. Ahora lo que le voy a poner por encima es esta salsa. Esto es nata de avena hecha tal como la expliqué en un vídeo anterior y después le he añadido perejil. Es decir, cuando la batía ya le añadía perejil fresco y después pimienta, pimienta negra molida. Y esto lo voy a usar como un recubrimiento para gratinar la preparación en el horno. La nata de avena, por si no habéis visto mi vídeo, pues es muy fácil de preparar. Es cocer avena con agua unos minutitos solamente al fuego que no hierva solamente que espese un poco. Bueno, cuando digo avena hablo de copos de avena. Y después en la batidora la trituramos y ya está. Bueno. Aprovechamos todo. Bueno, y después voy a poner esto en el fregadero. Y después lo he preparado. Ah, bueno. Se me ha olvidado de decir que dentro de la salsa de avena, la nata, pues le he puesto también una cucharada de levadura de cerveza. Está nutricional. Bueno, aquí tengo almendra picada que la he mezclado con sal a las hierbas que os enseñaré ahora. Esta sal a las hierbas es sal marina que ya venía así con hierbas. Bueno. Por supuesto la nata también convenientemente salada y con un toque de azúcar. Me gusta a mí. Pero que no que no domine. Bueno, pues voy a colocar para esparcir esto. Hay algunas almendras enteras o semi enteras como a mí me gusta. Entonces esto va a ser como la capa crujiente. ¿Sí? Y ahora se me ocurre bueno, también me acuerdo de que dentro de la nata de avena también le he puesto bastante bastante aceite extra. Bueno, bastante como una cucharada. Y entonces aquí le voy a poner más aceite para que pues quede como más consistente nutricionalmente y bueno pues también si queremos bueno, yo tengo aquí el molinillo de purpurri pimientas pues voy a ponerle algo que se así y bueno y básicamente es calentarlo al horno para que se para que se dara un poquito por encima. Ahora lo voy a hacer y después os lo enseño. Bueno, pues mientras se hace el el gratinado voy a aprovechar para hacerme una ensaladita. las voy cortando como veis pues ahorro tiempo y trabajo es un poco bestia pero junto así todas las hojas de lechuga que tengo y las voy cortando al mismo tiempo y luego haré lo mismo con los ajos tiernos que tengo también preparados. Bueno, esta tabla de de cortar es muy práctica porque se 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 pliega y se convierte en un en un en un colador. Bueno, os intentaré enseñar lo que pasa es que ahora aquí creo que hay mucha cantidad de ensalada para pero bueno, voy a intentar lo que hacemos es doblar así y aquí tiene un orificio y aquí tiene pues como una cosa con un clic para cerrar y queda así ¿veis? entonces ahora me voy a ir al fregadero y voy a y voy a lavarla Siento, no podré enseñaroslo pero es que tengo medios para poner la cámara mirando hacia aquí pero bueno el colador pues se va llenando un poco de agua y como tiene los agujeros pues al mismo tiempo va escurriendo el colador quiero decir la tabla de cortar convertida en colador bueno entonces ahora lo dejo que escurra y voy a usar voy a usar el el escurridor de verduras o de ensalada mejor dicho para quitarle toda el agua posible os veis como es también muy práctico para para poner la ensalada en el escurridor bueno antes de hacerlo funcionar haré los cortaré los ajitos y bueno también no solo es para ensalada sino que es para cualquier cosa y después así plegándola también podéis echarla en la olla muy cómodamente con los ajitos así voy a girar un poco el horno que bueno voy a bajar un poquito la temperatura porque ya se va gratinando es un horno un horno de aire supongo que se se puede escuchar bueno pues ahora ya que ya que hay poca cantidad pues voy a aprovechar y le voy a poner también un tomate entero y así se lavará pues así veis voy a poner aquí pues esto de fácil el tomate no lo voy a poner en la centrifugadora voy a poner los ajos así vale pues ahora tenemos que accionar la centrifugadora me parece que no está estable no sé por qué ha caído ya un poco de agua la quitaré es así bueno pues ahora le damos a a la rueda que no hace falta rodar todo el tiempo porque esto pues sigue rodando así es muy práctico en este sentido y aquí abajo a ver si se ve pues todavía no no se ve agua bueno cuidado con los dedos es lo único porque el otro es muy práctico bueno pues ahora sí que ya se ve aquí a ver aquí abajo pues se ve que hay agua abrimos entonces la ensalada está seca y aquí está el agua que escurrimos bueno yo esta ensalada es solo voy a comer yo hoy y la ensalada es súper es súper grande para mí pero lo que voy a hacer es limpiar esto y poner parte de la ensalada aquí y va a ir a la nevera si está bien seca bien seca pues se conserva y luego parte de la ensalada me la voy a tomar yo con el tomate me gusta mezclarla en un recipiente con espacio así le voy a cortar el tomate voy a coger otra tablita más pequeña que tengo ya está voy a cortarlo bueno paro el horno porque ya está y bueno es un tomate pera pero es que me gustan más dos tomates pera que los tomates de ensalada para porque los encuentro más sabrosos me refiero a los tomates de ensalada pues normales que puedes encontrar cualquier día en el mercado no uno que sea especialmente tipo gourmet bueno ahora voy a hacer voy a hacer el condimento bueno cuando quiero hacer una ensalada especial como ahora aunque le voy a poner también fresas estas fresas ya están lavadas a ver que se vea estas fresas voy a cortar así mismo con cuidado los rabitos los rabitos sabéis que no hay que quitarlos nunca antes de lavarlas porque entonces quedan aguadas también le pondré algunas semillas simplemente cogeré de mi bote este bote de semillas pues lo tengo aquí para hacer para hacer pan por ejemplo bueno le pongo para hacer el condimento una parte de aceite como media parte de vinagre y después le pongo por ejemplo jarabe de aloe melaza bueno una parte dulce y también sal mezclo bien y ya tengo mi condimento voy a mezclar bien bueno y así me he quedado a mi gratinado con la ensalada de fresas o con fresas semillas tomate y condimento de dulce el gratinado pues parece que he quedado bastante bien y bueno esta ha sido mi comida de hoy bien